Y ahora vamos a la música a propósito de un concierto que mañana se lleva a cabo en la Ruta Maya. Ramón Mejía, Perro Son Popo y Gustavo Bucardo, cantautor esteliano, que compartirán el escenario con el humorista Roberto Carlos Chispa. El concierto se llama Entre Canciones y Risa. Buenas noches, Ramón. ¿Cómo es esa mezcla de canciones, humor? Bueno, yo creo que la música o los cantautoras tienen algo de cómico también. Esta vez decidimos compartir música directamente con un amigo que es cómico esteliano y la verdad es que es la primera vez que lo vamos a hacer. Cuando yo voy a Estelillos me pido muchísimo. Entonces la idea también es como mostrarse en el escenario, compartir público. Bueno, pude apreciar tu presentación con Luis Enrique Mejía, que también tenía mucho intercambio y bastante espontaneidad. Sobre todo creo que al público le gusta y se conecta, quiere conocer un poquito la interioridad, la manera de ser de los artistas. Creo que a veces a uno le cuesta mucho mostrarse ante el público. La ventaja de la guitarrita es que te permite abrirte, se entienden mucho más las letras, se plantan mejor las cosas, hay más espacios para hablar, para compartir, para mostrarse un poquito más. Eso creo que es importante. Hay una gente, algunos artistas son muy lejanos. Tal vez los trovadores o los cantautores aprendimos a que es más rico estar más cerca, abrirte más, que te conozcan realmente como son. ¿Vas a hacer canciones de tu último disco Mundo? Voy a hacer bastantes de Mundo, sí. Voy a estar presentando canciones de los discos anteriores. Pero de Mundo por lo menos seis, siete canciones. Seguramente que las voy a presentar. Voy a presentar cosas nuevas que no tengo nada, que no están grabadas todavía, sino que están subidas en YouTube. Mundo se puede bajar por iTunes. Se puede comprar en iTunes, sí. Es la única plataforma en la cual está, están los discos anteriores también. Creo que va muy bien en Los Ángeles, se está trabajando mucho, se está pasando mucho por las radios. Es un disco que va caminando al suave, pero bien. Gustavo Bucardo, ¿has hecho presentaciones con él antes? No sé si por lo menos para el auditorio de Managua es conocida su música o sus presentaciones. Yo creo que el trabajo de Gustavo es más conocido en la parte del norte. Yo las veces que he ido a Estelí he podido compartir con él y la gente lo conoce muchísimo, cantan todas sus canciones. Yo creo que es bueno que la gente de otros departamentos, así como nosotros vamos fuera de Managua a tocar, que también, porque Managua a veces está aburrida de los mismos que somos, ¿no? Entonces es bonito que la gente de fuera no se quede en Matagalpa o en Estelí o en León, en Chinandega, en Masaya, Granada, sino que vengan a Managua a conocer más público, a plantear su trabajo. La idea es que se vaya expandiendo de a poco, ¿no? O sea, en este caso vos estás presentando a un músico del norte para el auditorio de Managua. Pues más que presentar, compartiendo, ¿no? Que mi público vaya, que el público de Gustavo vaya, que conozcan a este comediante. Tiene un café concert en en Estelí, lindísimo, que se llama Mucanana, donde yo normalmente me presento. Entonces es como irnos abriendo espacios, irnos prestando público, irnos prestando escenario, prestando unas canciones. ¿Qué tipo de humor hace este Roberto Carlos? Porque hay gente que cuenta chistes como los cuentachistes, lo que la gente ve en Univision o en los programas de la televisión colombiana, pero hay otros humoristas que trabajan las situaciones de la vida cotidiana nacional. Yo no he visto un show de él. Lo que hemos hecho es compartir, cuando voy a Estelí, pues nos reunimos y van las canciones y los chistes. Entonces yo creo que esa es la dinámica que se nos ocurrió en ese momento. Pues porque no llevamos la reunión de los amigos al escenario. Si total, el escenario no tiene que ser nada formal, ¿no? Tienen que tener un guión. Lo que se trata es de mostrarse lo que cada uno hace entre risa y canciones, pues. Pero es lo que queríamos hacer, llevar la reunión de nosotros. O sea, van a cantar y van a tener una tertulia entre los tres. Exactamente, ¿no? Y compartir, ¿no? Creo que esa dinámica es bonita, es linda. Y esto es mañana en la Ruta Maya. Mañana, en la Ruta Maya a las 9 de la noche. Así es que ahí los esperamos, que vayan. Gracias Ramón. A ver cómo funciona este experimento que tiene que funcionar bien, porque entre la música y el humor, hay mucho matrimonio, ¿no? Mi familia es así. Solo hay chistes y música. Entonces, siempre vemos el escenario así. A veces nos quejamos de que somos muy bromistas cuando estamos haciendo cosas de la familia, porque muy pocas cosas son en serio. Entre canciones y risas, mañana en la Ruta Maya, Ramón Mejía, Gustavo Bucardo y Roberto Carlos Chispa. Gracias Ramón. Así es, gracias a ustedes. Gracias.